¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues yo estoy muy bien y en este vídeo es el séptimo tema de la semana del Team Helping of Love Y este tema de la semana pues trataba sobre hacer un test de presentación y un pequeño pack de personalización Bien, bueno, pues vamos a comenzar con el test de presentación Y bien, vamos a empezar Test de presentación de mi, claro, de Gatita Lollipop para que me conozcáis un poquito mejor y así nos conozcamos más Y es la presentación del Team Vamos a empezar ¿Cuál es tu nombre? Pues mi nombre es de Gatita Lollipop en el canal y en verdad no quiero decirlo ¿Cómo te gusta que te digan? Gatita Aparte de tutoriales, ¿qué otra cosa te gustaría hacer en Youtube? Pues vídeos de música, lyrics, traducciones, videoclips, todo relacionado con la música ¿Cuál es tu animal favorito? Pues mi animal favorito es el lince, que es un gatito precioso Yo digo gatito, pero no Si pudieras hacer una cosa, ¿qué cosa serías? Pues yo creo que o bien un móvil, un ordenador, una pulsera o un collar Porque todas estas cosas son las que más se suelen utilizar o llevar puestas a otras partes Y no sé, el ordenador es que directamente me encanta Entonces pues eso ¿A qué razones a por el pan? XB Bueno, pues la verdad que yo no salgo a comprar el pan 7. ¿Qué te inspiró a hacer tutoriales? Bueno, pues he utilizado estas tres palabras ¿Por qué? Porque yo en Youtube solía buscar solamente cosas de los Sims Porque me encantaban Y un día buscando peinados y cosas de los Sims Encontré un vídeo de Pitusita Que tiene todavía en su canal Con peinados y cosas de los Sims Y dije, qué chulo, a ver qué más vídeos tiene Y descubrí que hacía tutoriales Y me pareció muy bien Entonces me fijé en una de sus suscriptoras Que había hecho un vídeo con unas preguntas De cosas que no sabía hacer con el ordenador Y yo digo, bueno, pues yo se lo podría explicar Entonces se me ocurrió, en vez de usar solo mi cuenta Para hacer cosas de Sims Porque era lo que en principio quería hacer Respondí sus preguntas Y después más personas me preguntaron Y ya al final empecé a hacer vídeos de tutoriales Y bueno, pues hasta ahora ¿Qué estás estudiando? Pues yo estoy en el Instituto 9 ¿Hasta cuándo harás tutoriales? Pues la verdad que no lo sé Hasta que siga teniendo algo de tiempo Y si se me sigue dando más o menos bien Pues también seguiré Y bueno, con esto me refiero a que la gente Siga necesitando de mi ayuda Que sigáis viendo mis vídeos Y pues mientras sigamos así Creo que seguiré haciendo tutoriales Describe Descríbete Di lo que te gusta y lo que no te gusta Así como tus actividades favoritas Bien, pues Desde mi punto de vista Yo soy divertida Torpe, cariñosa Un poco celosa Me gusta bailar Patinar Montar en bici Odio el puré, sinceramente Me gusta mucho la Coca-Cola Y las palomitas Y... Se me ha ido Y... 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 Y mi color favorito es el magenta Que es un tipo de rosa Mi tipo de música favorita es el pop Y mi deporte favorito es el voleibol Y bueno, espero que os haya gustado mi descripción O mi test Como le queráis decir Y ahora vamos a pasar con el pack de personalización Que sería como un pequeño regalo de presentación del team Y dentro pues Solo contiene dos carpetas Pero son muy chulas las dos Y contiene PNGs de pastelería preciosos Y unos cuales que he recopilado yo Completamente Algunos los conoceréis y otros no Pero... Pero todos están recopilados por mí Y de una buenísima calidad Vamos con los PNGs de pastelería Que también los podéis pasar a icono Como veis llevan mis créditos Así que por favor no se los quitéis Si los pensáis utilizar para algún pack O para lo que sea Y pues los créditos dicen Hola Pues los créditos de estos preciosos PNGs Son para mí Y claro que también para sus respectivos autores de DeviantArt Muchos besos de Gatita Lollipop Y bueno, os los voy a pasar a enseñar Son de comida pero totalmente No dibujo Así, ya lo veis Tienen muy buena pinta Y los podéis Y los podéis Como ya he dicho antes Pasar a icono Con el toy icon O en la página de convertico Y pues estos son Son un total de 10 Y espero que os gusten Ya vamos con los walls Que son más Y todos los he recopilado de una página Como veis son 60 60 walls Y la verdad que me encantan Os los voy a pasar a mostrar Pero antes vamos a leer los créditos Hola Espero que os gusten muchísimo los walls Todos están recopilados por mí Así que espero que me des créditos Muchas gracias y besos De Gatita Lollipop Como he dicho antes En los pngs Todos los wallpapers Llevan mi nombre O sea, walls Va a ir de Gatita Lollipop Y así que espero que me des créditos Y que no se lo quitéis Por favor Además, quiero deciros Que estos walls Yo creo que les puede gustar A todo el mundo Porque tienen prácticamente Todo el tipo de wallpapers De anime De flores De Dumbo De Starbucks De comida De dibujillos Uno de París De animales Tiene varios Y pues yo creo que También tiene uno de Domo De música Bueno, yo creo que os puede De cámaras De casi tienes Estos que son muy chulos Yo creo que os pueden gustar A todos un poco Así que bueno Están muy bien Para tenerlos en el ordenador Voy a pasarlos A mostrar todos Y así que yo creo que os pueden gustar Y así que yo creo que os pueden gustar